Evere buscando la igualdad, allí viene el centro de Papá, la salvada había sido del jugador Galeano, levanta la mano, pide posición adelantada, no, gol de Prato, gol, 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 Vélez, señoras y señores en 22 minutos, Lucas, sí Lucas, Prato, ahora, Pérez 1, Independiente 1, lo empujó Vélez a Independiente, lo empujó a defender, le pobló el ataque, primer anticipo, segundo anticipo, y el rebote, quien impulsa la pelota hacia atrás, bueno, vamos a analizar bien la posición de Prato, por eso el reclamo de Ferreira.